Hace unos meses, Elon Musk anunció que Neuralink había implantado su primer chip cerebral en un ser humano de la vida real, pero en las semanas siguientes no escuchamos nada más de su parte ni de Neuralink. Basados en los resultados de pruebas anteriores con monos, los médicos, científicos y detractores de Elon en todo el mundo temían lo peor. Asumieron que el chip probablemente había explotado y el paciente cero no había sobrevivido. Pero hace unos pocos días se hacía pública la verdad. La instalación de Neuralink fue un éxito y los resultados son absolutamente alucinantes. Si quieres estar al día con las últimas tecnologías de la IA, te dejamos esta lista de reproducción por aquí, para que vayas a verla en lo que finalice este video. La noticia de hoy se trata de Nolan Arbaugh, un hombre de 29 años de edad que quedó paralizado del hombro para abajo en un accidente de buceo. Se sabe que en las últimas semanas ha adquirido habilidades telequinéticas que parecen imposibles a primera vista, como vemos aquí. Está controlando el cursor del mouse para jugar ajedrez y Civilization VI, usando nada más que sus pensamientos. No hay seguimiento ocular ni otros sensores. Pero, ¿cómo funciona el chip en su cerebro? En el video de hoy te enseñaré exactamente cómo funciona esta tecnología, sacada de una película de ciencia ficción, e intentaré hacer algunas predicciones sobre hacia dónde irán estas tecnologías en el futuro. Pero primero creo que la humanidad le debe un poco de respeto y aprecio a personas como Elon Musk por incentivar la creación de este tipo de inventos. Lo que es una locura es que el chip en sí no lo instala un cirujano humano, sino un robot quirúrgico. Después de perforar un agujero relativamente pequeño en el cráneo, implanta un montón de hilos diminutos que son más finos que un cabello humano, utiliza una aguja diminuta como una especie de máquina de coser. Para tejer estos hilos en el cerebro, cada hilo contiene electrodos de alta densidad que son capaces de detectar actividad eléctrica, también conocida como ondas cerebrales que el chip puede reconocer, gracias a los electrodos que están distribuidos en 64 hilos diminutos. El N1 transmite datos de forma inalámbrica y funciona con una pequeña batería de iones de litio. Esta batería se carga de forma inalámbrica desde el exterior mediante un cargador inductivo, pero la gran pregunta aquí es, ¿cómo este sujeto es capaz de mover un cursor con su mente? Todo se trata de las ondas cerebrales. Cuando estás dormido, tu cerebro emite ondas delta de baja frecuencia alrededor de 2 Hz. Cuando te despiertas y te vuelves un poco más alerta, aumentan su frecuencia a ondas alfa en alrededor de 10 Hz. Y finalmente, cuando te concentras mucho, como cuando resuelves un problema de codificación o juegas al ajedrez, se convierten en ondas gamma alrededor de 35 Hz. Y básicamente así es como trabaja el chip N1, reconociendo ciertos patrones de ondas para interpretar los pensamientos del portador. En el video de Neuralink en YouTube no proporciona muchos detalles, pero se podría decir que el portador, al tener un pensamiento como mover el brazo hacia la derecha, esto hace que se emita un tipo específico de señal eléctrica en su cerebro, el chip puede captar la información, lo que desencadena una acción de impulsos eléctricos que permiten mover el mouse hacia la derecha. Pero eso no sucede mágicamente justo después de la cirugía, hay una interfaz de computadora cerebral, donde el usuario final necesita practicar una serie de movimientos para entrenar el algoritmo, ya que las ondas cerebrales de cada persona son diferentes. El chip N1 necesita aprender primero qué pensamientos corresponden a qué movimientos y esto se podrá lograr mientras más personas participen en la prueba. Si cuentas con brazos y piernas que funcionan en su totalidad, puedes no estar tan entusiasmado con esta tecnología, pero para muchos este dispositivo les podría cambiar la vida por completo, especialmente cuando se comience a integrar con tecnologías como las sillas de ruedas eléctricas, la inteligencia artificial y dispositivos para el hogar. Puede que en un futuro no muy lejano también se integren exoesqueletos que permitan a personas parapléjicas volver a caminar y que todo esté completamente controlado por el cerebro del usuario. Sé que suena loco, pero el campo de la robótica también está despegando en este momento a la par de la IA e inventos como los de Neuralink. Encuentra videos sobre esta temática por aquí. En el futuro las discapacidades humanas podrán ser menos restrictivas, y eso es una gran victoria para la humanidad. A pesar de todo lo bueno que pueden hacer por las personas estos chips cerebrales, tienen su escépticos por razones obvias, pero afortunadamente por los momentos es una tecnología que solo busca ayudar a personas que lo necesitan. Nadie tiene que preocuparse de que metan de manera forzada anuncios de McDonald's en los sueños. Hasta ahora no podrán desactivar funciones corporales importantes si te saltas el anuncio. No hay que pagar suscripción mensual y tampoco por muy avanzada que sea la tecnología. Aún no puede identificar pensamientos altamente complejos, lo que significa que no hay necesidad de preocuparse por ser monitoreado por el FBI al tener un mal pensamiento. Y lo más importante de todo es que no habrá una API pública ni privada para que los programadores creen apps en el chip. Finalmente, no puedo dejar de mencionar que tú o algún familiar que lo necesite puede ser uno de los primeros en testearlo. Siempre y cuando cuentes con una serie de requisitos y te encuentres en territorio americano, los ensayos clínicos están abiertos para el estudio de Neuralink Prime, donde puedes obtener tu chip cerebral, Founders Edition. Si estás dispuesto a considerarlo, te dejamos el link en la descripción con toda la información. No olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp para no perderte ninguna actualización. Por favor suscríbete, comparte este video y deja tus comentarios abajo para saber tu opinión sobre Neuralink. Yo soy Konya y antes de despedirme, recuerda, hazlo todo con inteligencia artificial. Te dejamos un fragmento del video de Nolan usando el chip de Neuralink. Do you want to explain a little bit what's going on here? Yeah. So, um, I love playing chess and so this is one of the things that y'all have enabled me to do, something that I wasn't able to really do much the last few years, especially not like this. Um, I had to use like a mouth stick and stuff, but now it's all, uh, it's all being done with my brain. If y'all can see the cursor moving around the screen, that's, that's all me, y'all. Um, it's pretty cool, huh? Actually, can you pause the song just for the audio coming through? And that was also done with your brain? Yep. It's all brain power up there. Can you explain a little bit just to people who maybe don't have any context on this field or what's going on here? How are you able to actually move the cursor? Yeah. So we started out with a few, trying out a few different things. Um, we basically went from what we call kind of differentiating, like imagine movement versus, um, attempted movement. So a lot of what we started out with was attempting to move. So I would attempt to move, say my right hand, left, right, forward, back. And, um, from there, I think it just became intuitive for me to start imagining the cursor moving. Um, basically it was like, uh, using the force on a cursor there somewhere in the screen and it would move where I wanted it to. Um, which was such a wild experience. This guy wants to know if you feel like a wizard. Yeah, right. Um, it's, it's, it's crazy. It really is. Um, it's so cool. I'm so freaking lucky to be a part of this and stuff. I mean, I just, every day it seems like we're learning new stuff and, uh, I just can't even describe how, how cool it is to be able to do this. Be a part of it. Um, so thanks guys. And I'm looking forward to releasing some of the, you know, yeah. So I guess we're going to end here, but, um, yeah, we're going to plan to release more in the coming days. So if you want to stay, uh, in touch with what's going on here and hear more from, uh, from Nolan and his work, just follow along here on Twitter. Thank you. See y'all later. See y'all later.